Trabajamos casi todo el verano, si bien no hay actividad legislativa, estuvimos trabajando para concretar algunas gestiones. Vamos a continuar ahora durante el año, pero básicamente se celebró una reunión muy importante con el área de extensión y territorio de la universidad, con Santiago de Arma, que es el titular de esta área, para lograr traer a la ciudad de Funes dos programas muy importantes que tienen que ver con el área de extensión de la universidad. Uno es un programa de huertas urbanas, que tiene que ver con la capacitación y luego la realización de esas huertas. Y en segundo lugar, un programa de adultos mayores que maneja la universidad en distintos distritos. Lo que nos expresaba Santiago es que la intención del rector, que es Franco Bartolacci, es profundizar la relación entre las distintas localidades, donde hay profesionales de la UNR y la universidad. Nosotros somos egresados de esa universidad y nuestra intención es fortalecer ese vínculo, trabajar para que se puedan desarrollar cursos de capacitación en Funes con certificación de la universidad, usar un poco la plataforma de la biblioteca como espacio para lograr ese tipo de actividades. Mauro, dentro del tema de educación también, sé que es un tema que no te deja descansar, que te preocupa, cómo seguir dotando de escuelas, de aula y la matrícula que crece en Funes. Exacto. Para mí hay dos prioridades. La primera es lograr el edificio propio de la escuela 1397, que se encuentra hoy en el Polideportivo, la René Favaloro, que tiene que tener su edificio propio ahí en la zona límite entre Villa Elvira y Funes City. Ese proceso de gestión tiene que ser retomado este año. El segundo es mejorar las condiciones edilicias de lo que es el anexo de la escuela 398, que está funcionando en el ex edificio de la escuela 1061. Y por último, las gestiones relacionadas con una nueva secundaria, que para nosotros es prioridad. Queremos acercarle a la ministra, esperamos poder conseguir una reunión pronto, para acercarle el proyecto que aprobó ya la Cámara de Diputados, para declarar de interés la creación de una secundaria en Funes. Y creo que durante este tiempo va a ser el año de las gestiones relacionadas al tema educativo. En el caso siempre está latente, digo, en la quinta de Funes. Exacto. Existe la posibilidad de que sea en la quinta de Funes, como también en otro sector de la ciudad. Porque en realidad, lo que priorizamos es que la provincia primero lo vea como prioridad. Lo ponga en agenda. Creo que hoy es agenda en Funes, pero es necesario presionar en los distintos niveles del Estado para lograr que el tema educativo sea prioritario en Funes. Prioritario en Funes y en la región. Así que estamos trabajando para eso, tratando de hacer visible la problemática. ¿Usted le va a poder dar respuesta a todos los chicos? Nosotros pretendemos que sí. Pretendemos que en los próximos cinco años podamos tener una respuesta, sobre todo a la gran población adolescente, que busca una educación pública de calidad. Creo que es un déficit pendiente. Nuestra idea, bueno, a mí me toca estar en el Consejo, en la Comisión de Gobierno de Educación, así que nuestra idea es trabajar con distintos organismos del Estado sin importar el signo político para lograr esa respuesta. Y concretar que se lleve a cabo la posibilidad de tener una secundaria pública, que si es con orientación técnica, mejor. Pero bueno, eso se discutirá en su momento con los actores de la comunidad. Por último, ¿sesiones ordinarias? Las sesiones ordinarias empiezan la semana del 1 de marzo. Hoy tenemos una reunión con el Intendente donde vamos a definir un poco algunas cuestiones clave. Entiendo que el Intendente nos va a dar un poco un panorama general de la situación económica y financiera de la municipalidad. En los últimos días se ha puesto al día con el tema salarial. Y bueno, pretendemos discutir cómo va a ser el presupuesto para este año, que para mí es clave esa discusión. Y una serie de políticas que el Intendente va a empezar a desarrollar, sobre todo en el tema de la obra pública. Gracias. 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 Gracias.